¿Qué es el Salón Ayacucho? Ocurrió lo que ocurrió. Todos lo recordamos. Bueno, todos los que tenemos más de 25 años o más de 30 años, podría ser, ¿verdad? Todos lo recordamos. Con su permiso, todos lo recordamos. En este mismo Salón, casualidades de la vida, 18 años después venimos para recordar aquel golpe de Estado brutal, sanguinario, que derrocó durante 47 horas al comandante presidente Hugo Rafael Chávez Fría. Aquí mismo, en este lugar, vino toda la oligarquía, llena de un cóctel pavoroso, el odio, la venganza, la revancha, las ansias de poder. Se les abrió las ansias de poder, desmedida. Y desde aquí mismo, lo que, como yo dije ayer, el bobolongo de entonces, Pedro Carmona Estanga, le gustó a mucha gente esa expresión, el bobolongo de entonces, criminal, igual que el de ahora, Pedro Carmona Estanga, juró, se autojuramentó en este Salón, ahí está, como presidente de la República. Eliminó la República Bolivariana de Venezuela. Eliminó la Constitución, la Constitución Bolivariana. Eliminó todos los poderes públicos. Cerró la Asamblea Nacional. Le quitó sus cargos a todos los gobernadores. Le quitó los cargos a todos los alcaldes, a todas las alcaldesas. Derogó los poderes públicos. Destituyó al Consejo Nacional Electoral. Destituyó al fiscal general, al defensor del pueblo, al contralor general. Enloqueció la oligarquía. Enloqueció, aquí en este mismo salón, enloqueció la oligarquía. Un día como hoy, 12 de abril, a esta misma hora, hace 18 años. Porque subestimaban al pueblo. Subestimaban a los militares de Venezuela. Y yo creo que fue ese acto quien disparó a la N potencia las fuerzas restauradoras, revolucionarias, recuperadoras de la Constitución. Y 24 horas después de la autojuramentación, la insurrección popular cívico-militar, victoriosa, 13 y 14 de abril. Resurrección del pueblo, resurrección. Rescatando a la Constitución, la democracia, rescatando a nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Estamos aquí mismo, en el mismo salón. Y aquí estamos protagonistas de entonces. También mi saludo a la Comisión Presidencial. Tenemos importantes noticias. Y también invité especialmente al doctor José Gregorio Hernández. Nuestro santo, el santo del pueblo, José Gregorio Hernández. Y le pido, José Gregorio, que llene con sus bendiciones y sus oraciones de sanación al pueblo de Venezuela. Y lleve toda su luz a nuestra patria amada, José Gregorio Hernández. En estos días estaba en la noche, creo que fue el viernes. Estaba pasando los canales como a las once y media. Y en Benevisión me encontré con un trabajo del 2002, La vida de José Gregorio Hernández. Hecho por Mariano Álvarez. Extraordinaria. Benevisión debería pasarlo completa, porque no la pasaron completa. Me quedé a la mitad. Y estoy pendiente para cuándo culmina, pero no la han anunciado. Pero extraordinaria actuación de Mariano Álvarez. Uno de los mejores actores de teatro, cine, televisión que tuvo nuestro país. El gran Mariano Álvarez. Gran actor, ¿verdad, Erika? José Gregorio Hernández. De verdad, una actuación y una representación de la vida de José Gregorio y Benevisión. Muy buena. Muy, muy buena. Y todos los días le pido en mis oraciones a José Gregorio Hernández que nos dé sabiduría, que nos dé salud, que nos señale el camino correcto para sanar esta pandemia. Le tocó a José Gregorio enfrentar la pandemia en 1918. Padre Numa. Hoy estamos precisamente en Domingo de Resurrección. Yo quisiera que el Padre Numa nos diera siempre sus opiniones alentadoras, orientadoras, sobre este Domingo de Resurrección. 12 de abril. Semana Santa. Esta Semana Santa ha sido de recogimiento. Esta sí. En la casa, en familia, en oración. Hemos estado en oración todos los días, el miércoles con el Nazareno. Y luego todas las iglesias del país siguieron el ejemplo. Hoy vi a la Divina Pastora recorriendo las calles de Barquisimeto. Qué belleza. Y el pueblo saludándola y recibiendo sus bendiciones. Padre Numa Molina, Domingo de Resurrección. Culmina la Semana Santa, que es el Domingo de Resurrección para nosotros. Mira, ahí están las imágenes de la Divina Pastora. Este equipo técnico, bueno, está afilado. Miren, Padre Numa, miren qué le parece. La Divina Pastora allí en Barquisimeto, llevando nosotros, activando todas las fuerzas espirituales del pueblo. Por la salud y por la paz. Padre Numa Molina, ¿qué significa el Domingo de Resurrección para nosotros? Los cristianos de Cristo. Los cristianos de Cristo. Los cristianos de Cristo. Domingo de Resurrección es la celebración de la vida. Nos comprometimos hoy, Domingo de Resurrección, a celebrar la vida y la palabra de nuestro Señor Jesús. Hoy vamos a lanzar tres libros para la Biblioteca Cristiana de Venezuela. La Biblioteca de todos los cristianos, de todos los católicos, de todos los creyentes, de todas. Y cuando digo todos, digo todas. Es con todos, es contigo, querida hermana, querido hermano. Tres libros de una biblioteca cristiana que vamos a alimentar a partir de hoy. Estos tres libros vamos a difundirlos por todas las vidas, las vías, las redes sociales, todas las redes sociales, por conferencias, entrevistas. Y también vamos a fomentar su edición. Yo encargo al ministro Jorge Rodríguez y al ministro Ernesto Villegas para que se encarguen de editar estos libros. En algunos casos sus autores están vivos. Hoy podemos contactarlos, hacer videoconferencias con ellos, hacerles una batería de preguntas claves. Es muy importante, estudiar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Las condiciones históricas de su existencia, sus ideas, sus gestos, sus símbolos, para conocerlo a profundidad. Conocer en profundidad la vida de nuestro Señor Jesucristo nos va a permitir ser mejores seres humanos. Y a nosotros los creyentes, mejores cristianos, mejores cristianas. Aquí van tres libros. El primero lo lanzamos en estos días, pero hoy lo hago estos tres oficialmente. La Biblioteca Cristiana nace hoy, domingo de Resurrección, 12 de abril. Jesús, aproximación histórica del padre vasco José Antonio Pagola. Ir a Jesús histórico es ir al Hijo de Dios. Ir al Hijo de Dios es descubrir que Dios nos mandó un gran revolucionario como hijo. No nos mandó cualquier hijo. Dios no nos mandó un oligarca, un esclavista. Pudo haber mandado un esclavista, dado que el esclavismo era la forma de relación natural del modelo económico, de la formación económica y social de la época, el esclavismo. Pudo haber mandado un rey despótico, autoritario, como había tantos. Pudo haber mandado un hacendado, mandó a un hombre descalzo, de a pie. Mandó a un humilde, a un rebelde, a un antiimperialista. Tóquense el corazón, todos los cristianos, todas las cristianas, todos los católicos y católicas, tóquense el corazón. Y digan, Cristo Redentor, ¿quién fue? ¿A quién nos mandó? Cristo Redentor es el Hijo de Dios, de eso no hay duda. Cristo Redentor existió, el Cristo histórico, no hay duda. Hay duda de que fue un revolucionario, de que fue un antiimperialista, de que enfrentó al Imperio Romano con su cuerpo, con sus manos, con sus pies, con su corazón, con su palabra. Enfrentó al Imperio de entonces, hay duda de que enfrentó a la teocracia, a la oligarquía de entonces. Es la teocracia quien lo captura, lo tortura, lo trata de humillar, le pone la corona de espiga. Y luego se lo entrega al Imperio Romano para que lo crucifiquen. Jesús, hoy, el día de tu resurrección, reivindicamos tu espíritu rebelde y revolucionario, y nos hacemos parte de ese gran movimiento revolucionario que encabezó Jesucristo. Gracias. 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 Gracias.